En la pista, señores y señores, lote 44, lote numeroso, lote homogéneo, camión completo señores, 28 machos de levante, promediando 212 kilogramos, para un total de 5.940 kilos. Base para este lote señores, 7.000 pesos, procedente de la dorada, pesado a las 9 y 28 de la mañana, lote 44 señores, no lo olviden, lote 44, 28 machos de levante, homogéneo y numeroso, camión completo señores.